Una luz para Liliana. Tras la difusión que hizo 24 horas del drama que vive actualmente Liliana Hinojosa, una joven deportista de 27 años, que el día 17 de marzo le cayó una roca del acantilado de la Costa Verde en Miraflores, la ayuda no se hizo esperar. El padre y la tía de Liliana Hinojosa llegaron hasta la Municipalidad de Miraflores para conversar con las autoridades de dicho municipio, quienes les brindaron alentadoras noticias. Han tomado cartas en el asunto, nos han comunicado y el día de mañana parece que van a tener una reunión ellos, de gerencia de ellos, y el día jueves que viene nos van a dar una respuesta ya concluida, de qué manera nos van a poder apoyar ellos. Como se sabe, aquel 17 de marzo pasado, Liliana estuvo con sus amigas en las canchitas de Fulvito, de la playa Las Sombrillas, en Barranco. Luego, se dirigió con rumbo a San Miraflores a entregar un equipo celular a un cliente, ya que trabajaba reparando teléfonos móviles. Felizmente, el gerente de desarrollo humano del municipio miraflorino, Carlos Enrique Contreras Ríos, ya se puso en contacto con la familia y están prestos a ayudar e investigar a fondo el caso de Liliana. Van a venir a mi casa, van a venir con una asistenta social y van a venir con un médico para ver y evaluar la situación en mi hija, cómo se encuentra. En las últimas horas, el Sistema Integral de Salud se logró comunicar también con la familia y aseguró estar presto a brindar toda la ayuda posible. Ellos van a evaluar el estado de salud de Liliana y van a apoyar con sus medicinas y su recuperación. El sueño de Liliana para esta Navidad es poder completar la operación para iniciar el próximo año de la mejor manera. Ya lo sabe, si usted desea ayudar, lo puede hacer al número de cuenta que aparece en pantalla.